Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Comencé hablando acerca de la calma y mencioné aún lo bien que esa palabra suena. Calma. Con solo decirla, me siento calmada. Hay tanta turbulencia en el mundo y tantas cosas por las que la gente se puede enojar y disgustar. Pero yo tengo buenas nuevas para usted hoy. Solo porque tiene algo por qué enojarse, no significa que tiene que estar enojado. Quiero decirlo de nuevo. Acabo de pensar en esto justo antes de empezar el programa. Solo porque usted tenga algo por qué estar enojado, no quiere decir que tiene que enojarse. Y quizás esa es la primera lección que hay que aprender porque, mire, conozco a padres que piensan que no son buenos padres y no se preocupan por sus hijos. Pero eso no es cierto. No tiene que preocuparse por sus hijos. Es algo que uno decide hacer. Y nuestras emociones pueden encenderse o disminuir. Pero no tenemos que seguirlas. Jesús dijo que Él nos dejó su paz. Pero en la Biblia amplificada, en Juan 14, del 26 al 27, dijo, no se permitan ser provocados ni perturbados. Mire, pienso que antes de que alguien tenga una larga y consistente paz, lo primero que tienen que aprender es que tienen que tomar responsabilidad por esa paz y entender que no pueden seguir esperando porque las circunstancias y el mundo cambien. Es exactamente porque Jesús dijo que vivamos un día a la vez y que no pasemos el día de hoy preocupados por el mañana porque mañana tendrá sus propios problemas. No hay muchos días que pasen hoy día donde algo no suceda que preferiríamos que no sucediera. Así que debemos ser más fuertes, confiar en Dios más, tomar la decisión de que no vamos a vivir en esa zona de ira todo el tiempo. Proverbios 14, 30. Pero la envidia, celos y la ira que es contienda y enojo son como podredumbre a los huesos. Mire, esto nos dice que todo el estrés, el enojo, la ira que experimentamos en el mundo hoy afecta nuestra salud de una forma negativa. Y probablemente podemos decir con seguridad que hay más personas enfermas hoy que jamás han habido. Mire, las personas toman más medicina que nunca antes. Y sí creo que todo el estrés que tenemos en la vida por las decisiones que tomamos. Y mírese que algunos dirán, espérese, yo no puedo evitarlo. Veamos nuestros horarios. Si yo pregunto cuántos tienen más cosas que hacer de lo que es humanamente posible. La mayoría o muchos dirían, sí, ese soy yo. Bueno, mire, puede cambiar su horario. Puede aprender a decir que no a cosas. No tenemos que llenar nuestras vidas al punto donde no tenemos ni un segundo que nos sobre. Proverbios 14, 30. Déjame leerlo porque es tan bueno. Una calmada mente y corazón tranquilo. Son la vida y salud del cuerpo. Pero la envidia, celos y la ira son podredumbre a los huesos. Y podría decir que cada día en que está calmado, es como pasar un día con un tratamiento intravenoso con un suero de salud y nutrición. El esperar en Dios en vez de tomar acción emocional, nos da la fuerza para hacer lo que debemos hacer cuando Dios nos da la dirección. No podemos oír de Dios cuando estamos en un estado de ira. Hay que calmarse y esperar. Estad quietos y sepan que soy Dios. Isaías 40, 31. Todos se lo saben. Es una escritura favorita. Y es tan cierta. Pero los que esperan en el Señor. ¿Y qué significa el esperar? Hablamos de eso anteriormente. Esperar, buscar y confiar en Él. Mire, esperar no es algo pasivo. Es algo que es espiritualmente activo. Está creyendo, está confiando, está esperando. Que Dios llegue en cualquier momento. Cambiarán y renovarán sus fuerzas y poder. Levantarán sus alas y se remontarán cerca de Dios como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán ni se fatigarán. Y mire, algunos viven cansados todo el tiempo porque dejan que sus emociones les dirijan. Y yo lo sé porque así también viví muchos años de mi vida. Mire, somos llamados a testificarle al mundo. Y ser un testigo es diferente a decirle a la gente de Jesús. Es vivir el tipo de vida que Jesús viviría o que vivió cuando Él estaba en la tierra. Rodeado de gente. Creo que fue San Francisco de Asís que dijo, predica todo el tiempo y de ser necesario usa palabras. En otras palabras, deje que su vida sea un sermón a la gente alrededor. Y creo que una de las mejores formas de hacerlo es estar calmado en situaciones cuando los demás están enojados. Digamos que escucha que habrá muchos despedidos en donde está trabajando. Bueno, naturalmente la gente se va a asustar y tendrán temor. Pero vea, podemos vivir en lo sobrenatural al confiar en Dios de que estamos en sus manos y que Él protegerá nuestro trabajo. Y si perdemos ese trabajo, nos dará uno mejor. No hay que tener temor ni preocuparse. En vez de eso, estar calmados y confiar en Dios. Bueno, si lo hace, no tomará mucho tiempo donde la gente dirá, ¿cómo estás tan calmado? Con todas estas amenazas de despido. Y allí tiene la oportunidad y dice, en vez de preocuparme, decido confiar en Dios. Creo que Él cuidará de mí. Y sabe, cuando la gente le pregunta, ¿qué es diferente de ti? Están abiertos para oírte. Mira, segunda de Timoteo 4.2. Pablo le dice a Timoteo, un joven predicador, cómo debe vivir su vida. Y ellos creían que estaban viviendo en los últimos días, esperaban que Cristo regresara inmediatamente. Y Él dijo, anuncia y predica la palabra. Mantén tu sentido de urgencia. Está alerta, presto y preparado, ya sea que la oportunidad parezca favorable o no favorable. Ya seas bienvenido o no bienvenido. Como predicador de la palabra, haz demostrar a la gente de qué forma sus vidas están mal. ¿No es eso bueno? Debe demostrarle a la gente, no decirle a la gente. ¿Cuántas veces uno va y le dice a alguien que lo que está haciendo está mal? Y aprecian que le digan. No tan a menudo. La mayor parte del tiempo es lo que lleva a argumentos y contienda. Pero Él dice, si vives de la forma correcta. Eso le muestra a la gente por la forma en que vive su vida. Lo que anda mal con la de ellos. Así que la verdad es que si estamos calmados. Ese es el testimonio mayor. Confiar en Dios. Estar calmados. Cuando las circunstancias nos dicen que deberíamos estar molestos. Muéstrele a la gente que hay una mejor vida disponible para ellos. Y sea un ejemplo. Todos quieren una mejor vida. Pues muéstreles que puede tener gozo. En dificultades. Muéstreles lo que es ser un dador generoso. Podemos pretender tener fe. Pero mire, el pretender nunca impresiona a Dios. Siempre acuérdese. Solo la verdad le hará libre. Primera de Pedro 3, del 3 al 4 dice. Que no sea el suyo meramente el externo adorno con elaborados entretejidos. Y trenzas en el cabello. Al vestirse con joyas o cambios de ropa. Y no está diciendo de que estas cosas son malas. O de que no deberíamos vernos bien y lucir bien. Pero dice que no deje que sea lo único que le interesa. Sino permita que sea el interno adorno en la belleza de la persona oculta del corazón. Con el incorruptible e inmarcesible encanto de un gentil, apacible espíritu. Una calmada atmósfera interna. Que no es ansiosa o alborotada. Sino que es muy preciosa a los ojos de Dios. Esa sí que es una buena escritura. Sabe, me toma como una hora. Si es un día donde me toca lavarme el cabello y tengo que arreglármelo. Para el tiempo en que me baño, me maquillo, me arreglo el cabello. Me he visto y me preparo para salir. Me toma como una hora. Bueno, lo hago todos los días porque me quiero ver bien cuando salgo. Pues, ¿acaso paso la misma cantidad de tiempo alistándome espiritualmente? Gracias a Dios que sí. De hecho, paso un poco más tiempo que eso. Pero, ¿cuántas personas se pasan esa hora arreglándose por fuera, pero nunca pasan dos minutos tratando de asegurarse que su corazón esté bien? Déjeme le digo, si usted pasa tiempo con Dios cada mañana antes de hacer otra cosa, será la mejor inversión de tiempo que pueda hacer. Hable con Él. Siéntese calladamente en su presencia. Cuéntele lo que quiera o necesite. Pase un tiempo estudiando la palabra. Escuche una buena enseñanza. Véame a mí en la televisión. Injiera la palabra y anímese al hacerse recordar las cosas que Dios quiere que haga. Sea gentil, tranquilo. No ansioso, ni preocupado, ni enojado, ni tenso, sino relajado. Practique permanecer relajados. Siéntase en una silla y exhale. Permítase relajarse. Practique el estar calmado porque destruye el mal. Eso me gustó. El diablo no sabe qué hacer con usted si permanece calmado en las tormentas de la vida. Bueno, cinco puertas abiertas que nos enojan. ¡Guau! Mire, la primera es cuando nuestros planes no tienen éxito. Cuidado a todos los que hacen planes. Las cosas no siempre salen de la forma en que lo planificamos. Ahora, pienso que el tener un plan es bueno, pero siempre hay que presentarle el plan a Dios. Sepa que está en sus manos. Y aún ore diariamente, Señor. Tú sabes lo que tengo planificado. Voy a hacer esto, esto y aquello. Pero si mi plan no funciona, ayúdame a estar calmada y a no enojarme. Planifique de antemano estar calmado si las cosas no salen bien. Y quizás le saldrán mejor. Haga un plan luego y ofrézcaselo a Dios. Proverbios 16, 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos y los asegura. La segunda puerta abierta cuando alguien no hace lo correcto. Cierto que es muy irritante cuando hay gente que ama y claramente ve que hacen cosas tontas, tomando malas decisiones, que sabe que causarán problemas y no oyen a uno. Bueno, finalmente aprenderemos que todos tienen el derecho a tomar sus decisiones al llegar a cierta edad. Y que a veces la única forma de aprender es haciendo y recibiendo el resultado de lo que uno hace. No nos sirve el enojarnos por los errores de otros. La tercera puerta, cuando hay que esperar por la satisfacción o recompensas, cuando hacemos lo correcto, pero las recompensas no vienen. Creo que demuestra una gran madurez espiritual si sigue haciendo el bien cuando la recompensa correspondiente no se materializa. Si trata a la gente bien, aun si ellos no le tratan bien. Y dirá, bueno, he sembrado, pero no cosecho. Quiero ver resultados ya. Oré, pero Dios no contestó. He hecho esto bien y nada ha cambiado a mi favor. Pues, toca esperar. Dios nos dice que recibimos promesas de Dios por fe y paciencia. No solo por fe, sino fe y paciencia. A menudo he hablado de la mujer que vino al altar cuando tuve un tiempo de oración por la gente en una reunión y puso sus manos en la cadera y dijo, quiero un reembolso. Y pensé, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere que quiere un reembolso? Dijo, la he escuchado y he hecho lo que me ha dicho por dos semanas. Y he dado ofrendas y nada ha cambiado en mi vida. Pues, honestamente, hice todo lo posible por no reírme. Y no fue porque su situación era chistosa. Pero pensé, aquí está alguien que no tiene experiencia con Dios. Piensan que pueden tener una vida entera de errores. Hacen una cosita correcta y se arreglará todo de un día para otro. Y sabe, mínimo, dele a Dios la misma cantidad de tiempo que le dimos al diablo para destruirnos. Dele a Dios ese tiempo mínimo. Sí, podría Dios mágicamente, sobrenaturalmente arreglar cada problema. Pero eso no es lo que va a pasar. Él nos dará instrucciones. Y nos enseñará y nos liberará. Pero lo hace poco a poco. Y la quinta puerta es cuando estamos cansados o enfermos. Bueno, les digo esto. Si el enemigo quiere aprovecharse de mí, una de las veces en que tengo que ser muy cuidadosa es cuando estoy muy cansada. Le pregunto, ¿se pone malhumorado y gruñón cuando está cansado si no se siente bien? ¿Por qué pensamos que tenemos licencia para maltratar a los demás porque no nos sentimos bien? A veces se trata de cómo vemos las cosas. El enemigo buscará cada cosita minúscula, una puerta abierta que pueda para enojarle. Pero mi consejo a usted hoy es cálmese y alégrese. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.